No solo los servicios públicos, sino la batería de, parece una tómbola la campaña electoral, la batería de medidas, de actuaciones, de propuestas que van anunciando los candidatos, que van sumando millones, pero que a la vez dicen que lo van a hacer bajando impuestos. Bajando impuestos además con la poca capacidad de recaudación que tiene un ayuntamiento. Bueno, yo creo que das en la clave. Por un lado, hay que repensar los servicios públicos, cuáles son los servicios públicos que necesita una ciudad como Gijón, y por otro lado hay que pensar cómo los financiamos. ¿Tiene sentido que el autobús cueste 37 céntimos? ¿Cuando estamos diciendo que faltan conductores, falta renovación de flota, faltan frecuencias y falta servicio? Bueno, yo creo que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Lo que no lo podemos tener es todo. No podemos tener servicios públicos gratuitos, bajada de impuestos año tras año, y a la vez demandar servicios públicos de calidad. Y yo creo que eso es algo que desde luego, desde una perspectiva de izquierdas, deberíamos de tener claro. Gijón tiene una presión fiscal media, inferior a la de Oviedo, y compara los servicios públicos del ayuntamiento de Oviedo con los de Gijón. En Oviedo no existen los servicios públicos. No existen. En Gijón tenemos, bueno, pues el agua es pública, la limpieza es pública, el transporte es público, las redes de bibliotecas, de museos, equipamientos turísticos, los servicios sociales, etcétera, etcétera. Gijón es la ciudad pública por excelencia. Y lo soportamos con una presión fiscal por debajo de la media. Bueno, yo creo que eso nos tiene que llevar a una reflexión. Y además es algo heredado de los ocho años de gobiernos de foro. Durante los ocho años de gobiernos de foro se bajó, se eliminó la diferenciación entre el IBI rústico y el IBI urbano. Cuando los servicios son mucho más caros llevarlos, evidentemente, a las zonas menos densas. Es decir, en este caso la zona periurbana de Gijón. Se bajó el tipo, por cierto, en un acuerdo con el Partido Socialista de entonces. Y luego lo que se hizo fue una congelación sistemática de todas las tarifas y precios públicos a lo largo de ocho años. Fruto de eso, lo que tenemos es que la diferencia entre lo que se llama el ahorro neto, la diferencia entre los ingresos ordinarios y los gastos ordinarios del ayuntamiento tiende todos los años a cero. Con una situación financiera así, es imposible reinventar ningún servicio público. ¡Suscríbete al canal!